Island Touch presents Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Tengo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Tengo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Mayempito Sabizú They better get used to this Dime la taca Y la alemana Dímelo papi Tú supiste Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Tengo tu cintura Tú le coqueteas Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Tengo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca a boca Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento